Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y en la cajita de descripción tienes también el enlace al canal principal donde puedes suscribirte también. Gente, empezamos con una noticia muy triste y es que Olivia Newton-John falleció esta semana, el lunes, día 8, dejando un vacío en un montón de gente que hemos seguido su trayectoria profesional y en cierto modo la tenemos dentro de nuestros corazoncitos. Mucha gente la conoce por la mítica película Gris en su papel de Sandy, pero yo lo siento mucho, no hay película que supere Shanadu, o sea, brutal. Y bueno gente, pues murió después de 30 años de lucha, 30 años, por un cáncer de mama a los 73 años de edad y bueno pues John Travolta ha publicado una imagen de Olivia Newton-John que era guapísima y le ha dedicado unas palabras muy bonitas que vamos a leer a continuación. Dice, mi queridísima Olivia, tú hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores, la huella que has dejado ha sido increíble, te quiero mucho, nos veremos en el camino y volveremos a estar juntos de nuevo, desde el primer momento que te vi hasta el final, tu Dani, tu John. Dicen aquí en Divinity que hay que recordar que aunque Gris es su largometraje más reconocido, este no fue el único proyecto que protagonizaron juntos, también actuaron juntos en la comedia romántica tal para cual y formaron parte del videoclip musical Liberian Girl de Michael Jackson. Dice, su amistad fue inquebrantable, tal y como se ha podido comprobar en cada una de las apariciones públicas que han realizado desde que el citado film se estrenara en la gran pantalla hace más de 40 años. De hecho, Olivia fue un apoyo muy importante para John en uno de los momentos más complicados de su vida cuando murió su mujer Kelly Preston a causa del cáncer hace un par de años. En aquel momento ella permaneció a su lado e incluso homenajeó públicamente a la que fue esposa de su amigo con quien también guardaba una magnífica relación. Y bueno gente, en los últimos días se ha estado diciendo que José Luis Fernández, el actor que hizo de Pancho en Verano Azul, pues que estaba ingresado en un hospital psiquiátrico. Han querido desmentirlo. Y ha sido María Garralón que encarnaba a Julia en Verano Azul. Es que a mí Verano Azul, es que mira, es la serie de mi vida. O sea, ha sido, vamos, para mí Verano Azul es que yo era muy pequeñita cuando emitieron por primera vez Verano Azul. Y luego lo iban emitiendo cada verano, si no me equivoco. Y bueno, tengo la serie completa, me he visto 850.000 veces cada uno de los capítulos. Contrasta mucho con la época actual, porque claro, que estamos hablando de los 80, si no me equivoco, por ahí. Entonces, claro, es la vida, la sociedad, todo, era muy diferente a hoy en día. Entonces, pues bueno, yo me acuerdo mucho de mis veranos y me acuerdo mucho de mi niñez. Y quizá por eso me gusta tanto esa serie. Y bueno, pues como os decía, María Garralón, que la hemos visto, sobre todo la conocemos, bueno, es que ha participado en muchas películas y series, esta actriz, la conocemos de Farmacia de Guardia, que ella hacía de policía junto con Romerales, para adentro Romerales, ¿no? O para afuera Romerales, yo no acuerdo. Luego también, aparte de Verano Azul, pues también era la madre de Valle en Compañeros. Dice José Luis Fernández, conocido por dar vida a Pancho en Verano Azul, no está ingresado en un centro psiquiátrico. Ha sido Maribel Verdú Verdú, productora en la serie, y María Garralón, a la que señalaron como fuente del supuesto ingreso de Pancho, quienes lo han desmentido. Verdú publicó en redes sociales una fotografía de ayer mismo de José Luis Fernández, mientras que María Garralón ha desmentido directamente que ella declarara que su compañero en la serie se encontraba en un psiquiátrico. La actriz habló sobre el estado de salud de su compañero en el estreno de la obra de teatro Palabras Encadenadas en Madrid. María Garralón dijo, Él tiene sus temporadas estupendas, está bien, y ahí sigue. Cuando habla con nosotros se emociona mucho, nos quiere mucho y nosotros a él. Además señaló que Juanjo Artero, el encargado de meterse en la piel de Javi en Verano Azul, tiene bastante relación con él. Si yo no sé nada, él me dice, preguntamos unos por otros. Todos los personajes de la serie tuvieron mucho éxito. Luego muy pocos de ellos realmente han continuado en este mundillo de la interpretación. O no quisieron continuar, o no tuvieron mucha suerte, o no escogieron bien el camino. Y lo que pasó con Javi y Pancho fue que trataron de estirar el chicle. No ellos, los representantes, ¿no? Como habían tenido tantísimo éxito en la serie, y digamos eran los dos mayores del grupo y los guapetes del grupo, ¿no? Pues trataron de hacer como un grupo de música, un dúo. Ellos dos, y bueno, no funcionó muy bien porque al final ellos tampoco eran, no se dedicaban a la música, no eran cantantes, ¿no? Y probaron cosas que al final no tuvieron éxito. Ella dijo, dice, va evolucionando poquito a poco y con el amor de los suyos, medicina suficiente. ¿Veis? Dice, trayectoria de José Luis Fernández. Dice, probó suerte en el mundo de la música tras el final de Verano Azul. Su compañero Juan José Artero y él formaron el dúo Pancho y Javi, que era como se llamaban en la serie. Juntos lanzaron un único disco, Amor de Verano, que contenía temas como Bueno para ti, Malo para mí. El álbum no logró un gran impacto, por lo que los artistas intentaron continuar con sus carreras como actores. Fernández sufrió posteriormente problemas de adicción a las drogas. En 1989 fue noticia por atracar a una mujer francesa a punta de pistola. Después de este episodio volvió al mundo de la interpretación en contadas ocasiones con pequeños papeles, obras de teatro y proyectos de doblaje. Su último trabajo se remonta a 2012, cuando participó en la web serie Los hijos de Mambrú. ¡Dice, gente, por favor! ¡Ay, qué fantasía! Resulta que tienen pique Rebeca Pous con Leticia Sabater por una canción. Oye, 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 es que Leticia Sabater no hace más que meterse en follones. ¿Os acordáis hace poco que estuvimos hablando de la canción de Marco de Laura Pausini? Que la primera resultó ser, que es cierto, que la primera que la hizo en castellano fue Leticia Sabater y que esa canción se la dieron al mismo tiempo a Laura Pausini en italiano y a Leticia Sabater en castellano. Siendo Leticia la primera en sacarla en castellano, bueno, pues ahora ha tenido otro problema con Rebeca. Y, pero no ha sido por plagio, no ha sido por plagio, es que por lo visto Leticia Sabater está de gira por toda España actuando en fiestas patronales. Entonces dice que en uno de los conciertos, para terminar el concierto, pues se puso a interpretar la canción típica de Rebeca de Y bueno, pues se ve que han invitado, en ya es verano, han invitado a Rebeca y la ha puesto de vuelta y media a Leticia Sabater. Dice, no pensé de verdad que fueras tan cutre. Y es que ellas eran amigas, eran amigas gente, pero claro, a raíz de esto, pues se ha sentido como muy dolida Rebeca. Pero escucha que por lo visto no se ha enfadado porque Leticia interpretase su canción, vale, dice, a ver, no pasa nada, dice, pues tú puedes interpretar canciones, dice, pero como mínimo, quita mi voz. Dice, al menos a como Soraya, cuando representa música de los 90, que coge y pone modo karaoke, dice, y luego pone su voz encima, que es la gracia, ¿no? De interpretar y hacer covers de canciones, dice, no, 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 es que la tía coge, pone en mi cara, que cutre también os lo digo, que cutre. A lo mejor fue una broma, a lo mejor fue una coña, a lo mejor fue precisamente por respetar a Rebeca, de decir, yo me voy a poner aquí, la canción de Rebeca y voy a hacer playback, o a lo mejor no lo tenían pensado o no lo tenían preparado y pusieron simplemente el duro de pelar, con la voz de Rebeca y todo, y la otra pues cantando encima, a modo de, a lo mejor se lo estaba pidiendo la gente, a lo mejor la gente le estaba pidiendo duro de pelar, yo qué sé, pero vamos, no sé, que Rebeca se la ha tomado muy mal, vale, y dice aquí, dice, a mí me parece bien que use mi canción, pero que le quite mi voz y haga un karaoke como hace Soraya cuando hace versiones de los éxitos de los 90. Lo que me parece muy cutre es que cobrando dinero de un ayuntamiento haga esto, utilice mi voz encima de un escenario, explicaba en Ya es verano. Asegura que ni Leticia Sabater ni nadie de su entorno se puso en contacto con ella para pedirle permiso para cantar duro de pelar, ni tampoco para pedirle perdón tras cantarla. Esto es algo que dice que no olvidará. Jesús. La propia madre de Rebeca ha entrado en directo en Ya es verano a través de una llamada telefónica para criticar duramente a la antigua presentadora. Es como comparar un huevo con una castaña. Ella que se dedique a lo que sabe hacer, que son los culos y las tetas. Uy, qué feo, madre de Rebeca, qué feo, hombre, que se dedica a las salchipapas, ¿no? En fin, gente, qué fantasía, de verdad, el mundo este de la farándula. Oye, dejadme en los comentarios a ver qué os ha parecido todo esto. Dejadme en los comentarios que os quiero leer. Si os ha gustado darle like, compartir, suscribiros al canal, activad la campanita de notificación en la opción de todas. Os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo.